Hola a todos, estoy aquí de nuevo para una entrevista para elbichólogo.com y tengo un placer de contar con Iñaki de Biomás. Bienvenido Iñaki. Gracias, muchas gracias. Tengo un placer tenerte por aquí. Y vamos a hablar un poquito de esa experiencia que tú tienes, que a mí me resulta personalmente muy curiosa y que tiene buena parte de su ejercicio en África. Que es como un lugar que es casi un paraíso para cualquier biólogo. Desde el punto de vista que siempre lo vemos en los documentales y creo que es algo con lo que muchos soñamos, poder trabajar con los grandes mamíferos africanos. Sí. Bueno, yo en realidad empecé más mi experiencia en Sudamérica, donde incluso creo que por años he trabajado más. Pero bueno, sí, actualmente vivo en Kenia, en África, y estoy más centrado en todo lo que es un poco la fauna de esta zona. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Bueno, Iñaki, ¿qué formación crees que es fundamental para trabajar en conservación? Aparte de lo que es una carrera, por ejemplo. Bueno, eso es complicado. Sobre todo es complicado porque yo he trabajado especialmente en Sudamérica, en América Latina, con mucha gente de Estados Unidos e Inglaterra, donde a nivel de formación es mucho más flexible que en España. Me explico. Tú en España, si quieres trabajar de biólogo, tienes que hacer biología. Y a lo mejor puedes hacer ciencias ambientales y haces cosas parecidas. Pero luego vas por ahí, por el mundo, te pones atrás en África y resulta que ha estudiado literatura, además hizo estudios chinos y luego finalmente sí hizo un pequeño grado en biología y resulta que está trabajando en biología. Entonces, es un poco complicada tu pregunta y la respuesta. Bien, es verdad que yo tengo mi propia idea. Yo creo que hace falta formación teórica, creo que en este sentido en el mundo anglosajón están un poquito carentes, pero también es verdad que en el mundo anglosajón tienen una experiencia práctica mayor y es de muchos más jóvenes que nosotros en España. Y entonces creo que lo ideal sería mezclar la formación teórica española con la formación práctica del mundo anglosajón. Sí, yo también creo que estoy de acuerdo. Creo que en España hay como mucha titulitis, es decir, si no tienes este determinado título no puedes hacer nada, pero sí que es cierto que debe de haber una formación al menos básica, teórica y mucha más formación práctica, que es lo que yo creo que nos falta aquí, por lo menos en España. Sí, sí, pero no quiero, bueno, no sé si ha quedado la impresión, pero no me gustaría que quedara la impresión de que tenga cierto rechazo la formación teórica, porque no es así. Es verdad que yo he trabajado mano a mano con muchos colegas, sobre todo gringos, y veo que en el campo se manejan muy bien, pero que a nivel teórico y ecología básica fallan muchas veces, ¿no? O por lo menos en sus primeros estrategias profesionales. Y luego, bueno, por las cosas se van aprendiendo. Entonces, creo que una buena base teórica es fundamental, ¿eh? Sí, sí, yo estoy también de acuerdo. Yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre unos conocimientos teóricos, básicos al menos, que te permitan ya ejercer esa parte práctica ya con garantías. Ah, eso es. Bueno, pues también has trabajado en numerosos países de África y de América Latina, como nos has contado. Algunos tan emblemáticos como pueden ser Costa Rica o las Islas Galápagos. ¿Quién no las conoce, no? ¿Cómo conseguiste esta experiencia? ¿Cómo conseguiste trabajar aquí? ¿Cómo encontraste los puestos de trabajo o de voluntariado? Bueno, por mi experiencia, lo difícil es encontrar el primero. Muchas veces una cosa te lleva a la otra. Yo, el primero, fue un voluntariado que hice en Bolivia y gracias a ese voluntariado se me abrió un poco la puerta en Costa Rica. Bien, es verdad que el trabajo en Costa Rica, estuve tres años en un proyecto de trabajo con tortugas marinas y, en principio, mi trabajo era más de gestión que de conservación. Lo que pasa que, bueno, yo soy un poco culo inquieto, me fui metiendo cada vez más en conservación y, finalmente, si aguanté los tres años es porque hice más de conservación que de gestión, ¿no? Pero ese trabajo de Costa Rica creo que fue un poquito lo que me abrió a un mundo nuevo, en cierto modo, y lo que ha hecho posible que pasara de un trabajo a otro, ¿no? De Costa Rica pasé directamente a Ecuador, a las Islas Galápagos y ahí a México. También hice pequeños trabajitos en Panamá y tal. Entonces, bueno, es verdad que es fundamental conocer gente. Y donde conoces a la gente más interesante para tu propia carrera profesional es dentro de un trabajo. Pero, bueno, me imagino que es una obviedad de perugullo. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Yo, de hecho, cuando hablo mucho en el blog, hago mucho hincapié en el tema de hacer contactos, de hacer lo que ahora se llama networking, ¿no? Que simplemente es conocer gente de toda la vida, ¿no? Pero que se ha puesto de moda esta terminología. Y creo que es muy importante. Mucha gente confunde los contactos con enchufes, que no tiene nada que ver. El hecho de conocer a gente en otros sitios ya te abre puertas a conocer, pues, nuevas organizaciones o a que alguien que en un momento dado necesite de un biólogo se acuerde de ti. Y no porque seas su amiguete, sino porque te conoce y porque sabe que trabajas bien, te ha conocido, por ejemplo, en tu casa, te ha conocido en Costa Rica y te pueden dar una llamada y te lo temía. Si te quieres presentar, creo que es muy importante ese aspecto que has comentado tú de que lo difícil es dar el primer paso. Pero una vez que empiezas a conocer gente, todo se vuelve un poquito más fácil. Es un poquito más fácil, sí, es un poquito más fácil. Y luego, bueno, pues al final es más o menos una bola, ¿no? Que va creciendo. Bien, es verdad que en mi caso personal esta bola se paró en un momento dado y, bueno, perdí un poquito el ritmo y me tuve que reinventar. Pero, bueno, esa es otra historia para los gananfueros. Bueno, seguro que es una historia interesante. Luego hablamos un poquito más de ella. Lo que nos has estado comentando es que estuviste en Bolivia, ¿no? Cuando eres estudiante, aún estudiante de Biología, ahí en el Pantanal. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que te aportó a nivel profesional y a nivel personal? ¿El irte a trabajar o de voluntariado allí a Latinoamérica? Bueno, a nivel profesional, experiencia. Experiencia de biología tropical que nunca, no tenía en absoluto. Era la primera vez que iba al trópico. Incluso nunca había ido al trópico ni como turista ni como nada. Entonces, en ese sentido, bueno, pues una experiencia fundamental, aunque solo fueron cuatro meses, pues para empezar, ¿no? A entender un poquito, en realidad, más que empezar a entender un poquito de biología tropical, lo que hice fue abrumarme, ¿no? Porque aquello es abrumante. O sea, cuando en España paseas por el campo, pues más o menos, y sin querer generalizar, pero más o menos sabes en lo que te mueves y si estás en un bosque de robles, de encinas o de hayas. Bueno, pues en los bosques chiquitanos estos de Bolivia, pues no sabes ni dónde te encuentras. Hay cosas nuevas, distintas y a primera vista inidentificables por todas partes. Entonces, a nivel profesional fue muy interesante, muy enriquecedor, pero también abrumante. Me envolví con la sensación de que no tenía ni idea de nada. Que puede ser una idea un poco, o una sensación un poco perjudicial, ¿no? Si te lo tomas a mal. Pero que no fue mi caso, ¿no? Pero bueno, el caso también a nivel profesional fue una primera experiencia. Gracias a esa experiencia yo creo que fue muy importante que me seleccionaran para el puesto de Costa Rica, aunque no tenía nada que ver, pero ya tenía cierta experiencia en el mundo tropical y latinoamericano, y creo que eso les hizo que en Costa Rica confiar en mí para el puesto de mi ofrección. Entonces, a nivel profesional fue fundamental, claro. A nivel personal también. Era la primera vez que cruzaba el charco, era la primera vez que estaba en un ecosistema tropical, uno desde el punto de vista de los grandes ecosistemas del mundo, el Pantanal, bueno, boliviano, brasileño, paraguayo. Y a nivel personal, pues claro, todo un mundo nuevo de sensaciones. Estar bajo la supervisión de un biólogo que ya tenía 5 o 6 años de experiencia en aquel momento cuando yo llegué, con lo cual, bueno, pues fue una persona de la que aprendí todo lo que pude aprender en esos cuatro meses y posteriormente seguí aprendiendo. Y que me abrió todo un mundo de posibilidades. Muy interesante. Yo creo que también que es bueno tener esas experiencias, ¿no? A veces abrirte un poco a conocer otro tipo de ecosistemas, otro tipo de formas de trabajar, ¿no? Y como tú comentas, que puede ser muy importante a nivel laboral como personal. Sí, bueno, desde luego fue muy importante en los dos aspectos y luego ya en el caso este particular que tuve la suerte de trabajar con una persona que sabía muchísimo más que yo, no solo de ecología o biología tropical, sino de biología en general, ¿no? Y eso, pues, estar cuatro meses día a día pegado a un tío que sabes más que tú, eso no se paga con dinero. Pues también me ha llamado la atención eso que has comentado, esa sensación de que no tienes ni idea de nada, ¿no? Que a veces ocurre, a mí me ha ocurrido varias veces durante la carrera, generalmente cuando empiezo un trabajo nuevo, ¿no? En el que no estoy acostumbrado. Y que creo que es verdad que, como comentas, a veces puede ser un poco negativa, ¿no? Pero yo creo que al contrario, que es lo positivo, ¿no? Además, lo bonito de esta profesión es que continuamente estás aprendiendo cosas, ¿no? Y creo que no hay que dejarse un poco llevar, por ese derrotismo que tenemos, que parece que todos los demás saben mucho de su profesión y que nosotros no, ¿no? Sí, bueno, en cierto modo sigo pensando en la humanidad de nada, o sea que da siempre pie a seguir aprendiendo. También has trabajado para diversas instituciones internacionales. ¿Cómo contactaste con ellos? ¿Tuviste que pasar algún proceso de selección o alguna entrevista o...? Bueno, en el caso de Costa Rica era una ONG de Inglaterra. Pasé ahí una entrevista, una entrevista que empezó en inglés y poco después de darse cuenta que mi inglés no daba para una entrevista seria, pues la continuamos en España, afortunadamente, y gracias a eso, ¿no?, pues finalmente me dieron el puesto. Además allí, fíjate curiosamente, yo el inglés que tenía era el de mi instituto y fue en Costa Rica donde aprendí inglés, ¿eh? Es paradójico porque es un país hispanohablante, pero el entorno en el que yo trabajaba era absolutamente anglófono, sobre todo por gringos e ingleses, ¿no? Entonces, bueno, yo aprendí inglés allí. Y nada, pues sí, bueno, fue una entrevista. Yo solicité un puesto que se ofretó a nivel internacional. Es verdad que requerían de una persona que hablara perfectamente español porque allí en el campo, bueno, pues había que gestionar el trabajo de más de 20 personas, entonces, personas locales que solo hablaban español. Y en ese sentido, bueno, pues si ya es difícil entenderte con un trabajador, si encima te tienes que entender en un otro idioma o en un idioma que hablas de segundas, pues muy complicado, ¿no? Y como te digo antes, de Costa Rica pasé a Ecuador y México, que trabajé para la misma organización de Estados Unidos, que es una organización a la que en cierto modo, o en un modo muy grande, yo he copiado a la hora de desarrollar la mía aquí en Kenia, ¿no? Es una organización educativa, pero conservacionista también, donde lo que tratan es de, bueno, vincular a los científicos, a la gente que está trabajando en el campo, con los estudiantes, en su caso de instituto, en el mío universitario. Y lo que pretenden es simplemente que se vea el día a día de un proyecto de conservación, cómo funciona, cómo maneja, cuáles son sus dificultades y sus retos, y por supuesto, cómo se trabaja con la fauna en concreto de la zona, ¿no? Que es un poco al final lo que atrae a la gente. Entonces, como te decía, esta organización, que se llama Ecology Project International, que son de una gente de Estados Unidos, de Montana, pues fue una gran inspiración para mí. Trabajé dos temporadas para ellos, en Ecuador, en las Islas Galápagos, y en México, en varios de sus programas, y bueno, pues aprendí muchísimo, ¿no? Tanto de conservación como de educación. Me vino muy bien. Una buena historia. También me ha llamado la atención que has comentado, que precisamente aprendiste inglés en un sitio que a priori podría ser, podría parecer que era innecesario, ¿no? Un país hispanohablante. Así que realmente da a entender lo importante que es saber manejar al menos el inglés, no sé, cuanto más y más, mejor, pero al menos el inglés resulta fundamental incluso en sitios donde creemos que no va a hacer falta a priori, ¿no? Sí, sí, vamos, sí. La verdad es que hoy en día a ciertos niveles y a poco que te quieras mover, no sabe el inglés, es casi, casi ser un poco, vamos, cogeas, cogeas por todas partes. Ya solo en el momento en que sales de España y coges un avión, necesitas el inglés, aunque sea para manejarte en el aeropuerto. Así que es fundamental, es fundamental, sí. Bien, ya hemos comentado que, bueno, que actualmente vives en África, ¿no? Que es uno de los lugares míticos para cualquier bichólogo. ¿Cómo llegaste allí? ¿Y en qué estuviste trabajando antes de fundar Biomas? Bueno, yo llegué con mi pareja a África, especialmente a Mozambique, había un proyecto también de otros gringos que estaban por la restauración de uno de los grandes parques clásicos de África, que hoy en día ya no es tan conocido, pero que en los años 60 era uno de los más conocidos, más visitados, que es el Parque Nacional de Borongosa, que está más o menos en el centro de Mozambique. Allí un gringo millenario se empeñó en restaurarlo, lo cual, bueno, pues es un empeño muy positivo, se podía ver empeñar cosas peores, y eso sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues allí nos fuimos en principio por el trabajo de mi chica, de mi mujer, que es ambientóloga, y nos fuimos para allá. Entonces, a raíz de su trabajo, a mí me ofrecieron otro trabajo, que era en el servicio, en el área, digamos, en el área científica, donde, bueno, lo que se pretendía era hacer un seguimiento de la fauna del parque. Lo cual, pues era como, bueno, como un regalo, ¿no? Porque, pues imagínate, ¿no?, que de repente tu primer destino en África sea un parque de los clásicos contando bichos, básicamente, que es a lo que me dediqué el poco más de un año que estuvimos. Y, bueno, pues allí con esta organización de Estados Unidos y con otras, bueno, el que era mi jefe entonces en Mozambique, que es un científico de Estados Unidos, actualmente está en la Universidad de Madison, bueno, pues aprendí también muchísimo, ¿no?, básicamente de cómo se cuentan animales, de cómo moverse en la sabana africana, de un ecosistema completamente nuevo. Es cierto que es parecido en muchas cosas, pero completamente nuevo. Entonces, bueno, en ese año en el campo, que además yo vivía en el Parque Nacional, estuvimos prácticamente un año sin salir de un parque nacional en África, pues aprendí, no te voy a decir todo lo que sé de África, pero sí mucho y la gran base de lo que sé de África. Para pegar pedazos de historia, me has puesto los dientes largos. La verdad es que el Parque Nacional de Golongosa no es nada conocido, como te digo, pero en los años 60 se estimó que tenía la mayor densidad animal del mundo. Bueno, luego Mozambique en el 74 empezó la guerra de la independencia, en el 90 o en 80 y tantos empezó la guerra de civil, total, más de 20 años de guerra, y en este parque en concreto se comieron prácticamente todo lo que había, ¿no?, pero se lo comieron de panes, o sea, mataban elefantes y pobótamos y todos los tipos de antílopes para comer, ¿no? Entonces, el proyecto de restauración lo que básicamente se basa es en eso, es en restaurar el parque a tal y como era. Actualmente siguen haciendo, siguen trabajando, la verdad es que es muy interesante visitar su página web y tal, y están aumentando bastante bien las poblaciones animales en general. Se está incrementando muchísimo dinero porque algunas poblaciones no se puede esperar a que de manera natural se reconocen, porque no va a pasar, y entonces se han comprado elefantes, se han comprado hipopótamos, puede parecer un poco como que te vas aquí de compras y te compras un elefante, ¿no?, un poco así, pero bueno, hay que tener en cuenta que Suráfrica es un gran productor de animales salvajes, ¿no?, un productor en el sentido, todo un alcantilista de la palabra. Y Mozambique, que queda relativamente cerca, pues a eso se dedicaba, ¿no? Y actualmente, como te digo, pues las cosas están mejorando muchísimo. La verdad es que me apetece mucho volver porque salimos de allí en el 8, en 2008 han pasado ya unos cuantos años, y bueno, pues me gustaría ver un poco, porque tengo constancia de los números, veo cómo van subiendo las poblaciones, pero me gustaría verlo en el campo, sobre el terreno. En el in situ, sí, sí. Ah, a mí también. Sí, aparte de la cantidad de animales, es que es una zona preciosa, es muy bonita, merece la pena una visita larga, 15 días o así para el parque. Yo tengo muy pendiente África, cualquier sitio de África, o de África subsahariana, para mi lista de viajes, ¿no? Es una de las cosas que tengo aquí, lo que pasa es que en ese momento se me escapa del presupuesto. Sí, es un problema recurrente. Bueno, tú has trabajado pues con grandes mamíferos, ¿no? Y me gustaría saber cuáles son las principales diferencias que tú has visto entre trabajar con grandes mamíferos como los que existen allí, y la fauna así un poco más tozológica, tipo europea, donde lo más grande que te puedes encontrar, pues a nivel de carnívoros es un lobo, o a nivel de herbívoros, pues un bisonte o un alce, ¿no? Haciendo la mayoría mucho más pequeños. Sí, bueno, en Goroncosa nos encargábamos de todo tipo de fauna, no solo de los grandes mamíferos. Lo que pasa es que es verdad que los censos que trabajábamos a nivel de mamíferos eran muy importantes porque al final en realidad era la fauna afectada por todos estos años de guerra, ¿no? El resto de la fauna pues es muchísimo menos afectada. Apenas se cazan aves para comer y desde luego no se cazan o prácticamente no se cazan reptiles ni anfibios, si acaso cocodrilos y tal, ¿no? Entonces trabajábamos con todos los antimarios, ¿no? A nivel de diferencias, bueno, pues un censo de mamíferos medianamente serio en África es volando, no te queda otra. Y eso ya es una gran diferencia. Hace que el censo sea muy fácil, a priori, porque lo ves casi todo y eso es importante, ¿no? Cuanto más ves, menos estimas y cuanto menos estimas, más cerca estás de la realidad. En España prácticamente cualquier censo es a pie o en coche y te pierdes muchísimo. Eso a nivel de mamíferos, a nivel de otros reptiles, anfibios y tal, claro, ahí ya no vale de nada que vueles, a no ser de qué cuentes cocodrilos, el resto de los animales no se ven, ¿no? Desde el aire, por muy bajito que vueles. Y ahí también hay una gran diferencia y es que si estás muestreando en una charca, con las botas, has metido en una charca, en una redecilla, no sé qué, en cualquier momento viene un elefante, viene un hipopótamo, un cocodrilo, cualquier cosa, ¿no? O sea, nunca muestreas solo, siempre vas acompañado de guardas y aún así, aún así, bueno, pues siempre con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Porque, pues es eso, ¿no? Y eso que había relativamente pocos animales, pero vamos, que es complicado, ¿no? Por ejemplo, anfibios nunca muestré por la noche. En el tiempo que estuve, nunca conseguí el permiso del departamento para muestrar por la noche. Más allá de lo que era el campamento, el campamento vallado de donde estábamos nosotros, que ahí sí que mostré por la noche y que se veían un montón de anfibios, un montón de especies. Pero yo quise mostrar en otras zonas inundadas, tanto temporales como no temporales y no, no pude, no pude. Decían que era muy arriesgado, que ningún guarda iba a querer venir conmigo, etcétera, etcétera. Es complicado en ese sentido, sí. Y a ver, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque, bueno, no sé, cualquier turista que haya venido a África, pues se sabe que los leones están tumbados, tirados a la bartola sin hacer nada, que los elefantes no hacen nada y no se acercan, o son más o menos pacíficos y tal, pero eso pasa en los parques de turistas. En este parque, si bien es verdad que tenía mucho turismo hace 40 o 50 años, ahora ya no tanto, los animales no están nada acostumbrados al turismo, o no lo estaban cuando yo empecé ahí a trabajar. Los elefantes que tienen muy buena memoria saben perfectamente lo que significan encontrarse con un hombre. Básicamente, significa morir, ¿no? Porque allí la población, en menos de 20 años, pasó de 4.000 a 200 y poco, que conté el año que estuve yo. Entonces, saben lo que es, ¿no? Y, por tanto, son muy peligrosos. Realmente son peligrosos. Sí, sí, vamos, que te puedes convertir en la cena. ¿Perdona? Te puedes convertir en la cena o sufrir un accidente bastante desafortunado, o sea, a poco que te cuides. Sí, no, si todavía te convertieras en la cena sería algo provechoso, pero de un elefante no hay nada que, no puedes esperar nada provechoso. Sí. Bueno, actualmente, bueno, has hablado ya de que has montado Biomass, ¿no? Y nos puedes hablar un poquito de esta asociación y de cómo surge la idea de crearla, ¿no? Aunque te lo has comentado que estaba un poco inspirada en otras con las que has colaborado. Sí, sí, bueno, decía primero a aclarar que es un juego de palabras entre Biomass, o sea, como más biología y biomas, ¿no? Lo que pasa es que es un juego de palabras que me he dado cuenta que solo lo entendemos los biólogos y algunos no pienso, con lo cual, al final ya me dejo llevar, ¿no? Con lo que sea. Pero bueno, ¿cómo surgió todo esto? Bueno, yo siempre, para mí la educación ambiental siempre ha sido uno de los pies fundamentales en la conservación. Creo que es realmente importante. Además, es un área de trabajo que me ha gustado mucho. Yo siempre he disfrutado mucho haciendo educación ambiental con todo tipo de personas, ¿no? Desde, he trabajado desde niños muy pequeños hasta adultos, mayores incluso, turistas, todo tipo, ¿no? Y siempre he disfrutado mucho con la educación ambiental. Cuando conocí esta organización que te hablaba antes, Ecology Project International, bueno, pues descubrí otro nivel de hacer educación ambiental, ¿no? Y entonces, en un momento dado, quise replicarlo. Cuando llegué a Kenia, otra vez llegué por el trabajo de mi mujer, que ya habréis adivinado que es mucho más lista que yo, entonces, en un principio yo llegué sin trabajo y me puse en contacto con una organización en España que hacía cursos que yo pensaba que era un poco lo que yo, lo que me gustaría organizar, ¿no? Entonces, les propuse la idea de hacer un curso aquí en Kenia y lo llevamos a cabo, pero tras un par de ediciones me di cuenta que buscaban algo mucho más comercial de lo que a mí me gustaba. Buscaban, bueno, vender, vender mucho y hacer posible toquetear muchos animales y tal, cosas que a mí no me gustan. Mi idea era trabajar, bueno, sobre todo para dar una opción a estudiantes universitarios de hacer cursos que los países europeos y Estados Unidos se hacen. Son cursos muy normales de ecología tropical, cursos ya más específicos y tal, que se hacen de posgrado o simplemente un curso de especialización o porque te apetece hacer un curso académico en un país completamente distinto y tal. Entonces, bueno, pues dejé esta organización que no cubría mis expectativas y decidí montarme yo mi propia organización que al final es, bueno, pues con sus aciertos y sus errores es la que me gusta, digamos, ¿no? Por supuesto se va puliendo cosas siempre, continuamente, pero si es lo que más se acerca a lo que a mí me gusta, lógicamente. ¿Y cuál es el proceso para crear una asociación de este tipo? Porque debe ser algo, o no debe ser algo sencillo, ¿no? A priori, ya que lleva temas de educación, de conservación, cursos en zonas donde no es tan sencilla la intendencia, ¿no? Claro, claro, a ver, bueno, el proceso de crear una asociación en España es relativamente fácil, ¿no? Rellenas cuatro papeles, haces unos estatutos que te los puedes bajar de internet, haces una acta fundacional y ya, lo mandas y se acabó, ya tienes la asociación, a partir de ahí, pues tienes que que vayas a Hacienda y empiezas a pagar impuestos, claro. Claro, puedes montar una asociación en Panamá, probablemente sea mucho mejor, pero bueno, el caso yo la tengo montada en Madrid y ahí seguimos. Luego, ya, claro, el tema de montar un curso con todo lo que logísticamente implica en Kenia, pues es un poco más publicado. Yo el primer curso, cuando lo monté, ya llevaba trabajando, bueno, trabajando para montar este curso algo más de un año en Kenia, o sea, que me costó, me costó tiempo, ¿no? Yo ya había viajado personalmente mucho por todo Kenia, o por casi todo el país, conocía bastante bien, digamos que los dos tercios del sur del país tenía dos conductores que tenían estos típicos vehículos de safari de plena confianza, con los que sabía que podía contar a la hora de llevar estudiantes en el caso de que finalmente saliera y contacté con un montón de gente aquí, algunos con los que sigo trabajando y otros con los que no, pero bueno, ahí está, nunca se sabe en contacto cuándo va a ser necesario. Entonces, como te digo, llegar a hacer el primer curso del que, por cierto, no quedé muy contento, el primer curso no fue con mi asociación, fue con la otra que te comentaba, pues llegar a hacer ese primer curso me costó más de un año, más de un año de ver cosas de aquí para allá, de conocer Kenia y tal. Claro, con el tiempo he ido haciendo más cursos, los he ido haciendo más a mi gusto, a raíz de que monté mi propia asociación y he ido conociendo mejor Kenia y las cosas que se hacen y que se cuecen aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que procuro cada año mejorar, mejorar el curso en concreto en los de Kenia. Bueno, Iñaki, y entonces, ¿qué tipo de retos o cuáles son los mayores retos a los que estás enfrentado de cara a montar una empresa que ha sido creada en España y trabajar con ella en África, en Kenia? Bueno, montar una asociación en España es relativamente sencillo, es simplemente rellenar un par de formularios, mandarlos y en poco tiempo tienes una asociación montada, pero luego es cuestión de ir a Hacienda para pagar los impuestos adecuados y ya está, ¿no? O sea, en ese sentido es muy sencillo. Y el trabajo y las relaciones aquí en Kenia pues también han sido muy sencillas, el trabajo con las estaciones biológicas en las que me muevo es, la verdad que son todo facilidades, no hay ningún problema, es, bueno, contratar un servicio y llevarlo a cabo. En ese sentido ha habido pocos retos, quizá el mayor reto es vender el curso, ¿no? Sobre todo porque la idea de estos cursos es algo que no se oferta en España, que entonces estás ofreciendo algo al mercado español, en este caso a los estudiantes, algo que no existe o que si existe es muy limitado y entonces es un problema sobre todo porque no llegan a comprender 100% el producto que tratas de venderle, ¿no? Nosotros tratamos de vender cursos de carácter académico independientemente de si está reconocido o no por las universidades y ellos al final lo que están buscando o en lo que están pensando es un viaje. Un viaje como pueda ser el viaje de fin de carrera o de Ecuador o similar. Entonces ahí hay un poquito o bastante, ¿no? Hay incluso cursos que no nos salen porque no conseguimos el número de personas suficiente, pero bueno. ¿Qué tipo de formación ofrecéis? Y bueno, ya nos has dicho que va un poco dirigida a estudiantes universitarios, ¿no? ¿Dais algún tipo de certificado? ¿Cómo son o qué consisten básicamente estos viajes? Bueno, la formación es más o menos técnica, ¿vale? Por concretar un poco el curso que hacemos aquí en Kenia que estamos ofreciendo ahora es un curso sobre cómo se estudian los grandes maestros de Kenia a grandes rasgos, hay muchísimas técnicas, muchas muy parecidas a las que puedas usar tú en España. no ofrecemos bolos en avioneta para contar a los elefantes, eso ya te lo digo. Pero bueno, sí, se estudian cómo se estudian, cómo se cogen datos de los animales en el campo en un ambiente completamente distinto que es el ambiente de la sabana africana y luego, bueno, cuál es un poco la problemática y el estatus de conservación de los animales más emblemáticos. Es un curso introductorio, yo diría que sencillo en el sentido de que cualquier persona más o menos interesada podría hacerlo, cualquier estudiante de biología, ambientales o estas otras carreras similares que incluso no haya terminado la carrera puede aprovecharlo, puede aprender y aprovecharlo y luego a nivel de certificados damos certificados nuestros, un certificado de participación pero estamos trabajando con universidades para que sea algo más, para que pueda llegar a ser reconocido a nivel académico. La idea es, bueno, hay muchísimas organizaciones sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra que hacen cursos que en realidad los gestionan que es también un poco mi idea para que profesores universitarios vengan a estos países en Kenia es súper típico en Urbanda también hacer un curso de lo que sea de primatología ecología de la sabana lo que sea entonces vienen todos los años cada año hacen una o dos ediciones y los estudiantes pues vienen porque son cursos que ya tienen cierta cierto bagaje cierta historia y entonces pues saben que son cursos en los que se aprende que son interesantes y que forman parte de tu currículum profesional que es nuestra idea nuestra idea es llegar a que estos cursos puedan llegar a formar parte de tu currículum no simplemente un curso donde vas a aprender y disfrutar que también por supuesto Muy bien pues ahora mismo nos has comentado que estás preparando este curso háblanos un poquito más sobre él y háblanos sobre todo sobre cómo se organiza un curso así ya que la logística es muy complicada Bueno a ver el curso lo que te comentaba antes y para enlazarlo queremos que empieza a tener un poco más de peso académicamente hablando entonces este año por primera vez va a venir el catedrático de vertebrados de la Universidad de Barcelona que por supuesto académicamente tiene el prestigio y bueno viene como invitado a nuestro curso y la idea es a partir de aquí de su visto bueno esperemos es bueno que pase a formar parte de la oferta académica de la Universidad de Barcelona o que por lo menos él pueda estar interesado en desarrollar sus propios cursos dentro de nuestra asociación el curso visitamos tres sitios solo porque la logística a nivel de transporte en Kenia es muy cara y complicada para hacer 200 kilómetros la media son cuatro horas o más entonces en el poco tiempo que dura un curso que son 11 noches pues no te puedes mover mucho porque entonces al final pierdes todo el tiempo en la carretera entonces visitamos tres sitios dos estaciones biológicas y luego Masaimara porque bueno más en Agosto Masaimara a nivel de naturaleza con la migración de los ñus el cruce en los ríos etcétera pues es un poco la meca de cualquier naturalista entonces lo bueno de las estaciones biológicas y eso lo aprecian mucho todos los estudiantes que lo han hecho es que no hay turismo no hay turismo porque está prohibido son zonas de estudio para estudiar y para investigar entonces básicamente estás tú solo si te cruzas con alguien es otro investigador que está haciendo sus cosas y tal y cual pero bueno si te cruzas con un león vas a estar tú solo con el león si te cruzas con un elefante con lo que sea que te cruces es verdad que que en las dos estaciones biológicas donde trabajamos no hay la densidad de fauna que pueda haber en el Masaimara pero es que el Masaimara es un sitio único en el mundo no la hay en ningún otro sitio del mundo con lo cual bueno pero bueno como te digo la mayoría de los estudiantes al final aprecian aprecian mucho la soledad que se vive en estas dos estaciones comparado con el Masaimara que además en agosto pues en algunos puntos puede ser un poco agobiante sobre todo bueno más que puntos alrededor de ciertos animales es verdad que Masaimara tiene muchos leones fáciles de ver con lo cual la gente se remolina en los leones pero no tiene tantos guepardos o tantos leopardos entonces bueno pues cuando hay un leopardo puede haber 50 o 60 coches alrededor eso sí eso es una barbaridad yo suelo evitar esas situaciones si veo que se acumula mucha gente directamente me voy yo sé que hay gente que no le gusta porque ellos quieren ver el animal pero para mí bueno aunque no voy a arreglar nada para mí el animal es primero no voy a arreglar nada porque los otros 50 coches van a seguir ahí pero no quiero participar en eso no prefiero no participar muy de acuerdo contigo yo creo que lo primero siempre tiene que ser un poco el bienestar del animal aunque aquí sea un recurso turístico pero creo que es importante el bienestar y por muy acostumbrados que estén a la gente de 50 coches alrededor es una barbaridad sí es increíble además no exagero tengo fotos con esas situaciones y sobre todo se da para los leopardos que son los más difíciles de ver también es un animal de los más bonitos que hay entonces todo el mundo quiere ver un leopardo una vez que ya has visto el león el elefante y tal y cual y bueno la verdad es que son animales que se lo toman muy bien porque se quedan ahí encamados en su rama a 10-15 metros del suelo hay 50 coches alrededor del árbol en el que están y ellos a lo suyo pueden estar tranquilamente de siesta pero aún así aún así no es una situación que me guste después de unos problemillas técnicos volvemos a estar aquí es lo que tiene estar hablando aquí en conexión con Kenia bueno Iñaki ¿cómo ves? tú que has estado también tanto en España como en Sudamérica como en África y tienes y has trabajado precisamente en conservación en los tres sitios ¿cómo ves tú que se está llevando la conservación en España? ¿crees que hay suficiente inversión tanto pública como privada? bueno yo creo que en privada no hay me puedo equivocar porque llevo mucho tiempo fuera de España pero creo que en España uno de los problemas que tiene el estado del bienestar de Europa es que esperamos que todo lo haga el estado y hay poca iniciativa privada si tú te lo comparas sobre todo con Estados Unidos donde hay iniciativas privadas que tienen auténticos paraísos para la conservación eso en España se da poco se da poco a nivel de conservación en general en España bueno no estoy muy puesto al día creo que así generalizando creo que se ha ido un poquito más atrás con el último gobierno central ¿no? que es un gobierno bueno pues más más de derechas más liberal donde en principio interesan menos temas ambientales y sociales ¿no? a nivel global creo que la excusa de la crisis ha hecho mucho daño yo no digo que no haya una crisis pero no deja de ser una excusa ¿no? y creo que se ha utilizado como excusa en muchos casos pues para recortar fondos no proporcionalmente sino drásticamente se ha ido a lo que se supone que es más importante y se ha olvidado completamente cosas que bueno que en tiempos de crisis hay quien toma por accesorio ¿no? yo creo que el medio ambiente nunca es el accesorio independientemente de la crisis que haya el medio ambiente es de lo que dependemos todos entonces pero bueno y eso bueno pues ha ha llevado a una situación por ejemplo aquí en África complicada en los últimos años que no solo está relacionado con la crisis hay muchos problemas ¿no? muchos aspectos pero en los últimos años digamos desde el 7 o el 8 la caza furtiva sobre todo con elefantes y rinocerontes se ha disparado de una manera exponencial año a año y en ese sentido bueno pues se ha quizá no suene tanto fuera de los círculos de conservación digamos pero es una crisis importante a nivel de elefantes se han perdido las poblaciones de elefantes más importantes del mundo que estaban en la reserva de Seluz de Tanzania en la reserva de Seluz bueno es verdad que era una reserva gigantesca de 50.000 kilómetros cuadrados que más o menos no es el tamaño de Extremadura pero se daba a la población de elefantes más importante del mundo y esa se ha cortado si no me equivoco vamos se ha se ha perdido más del 75% de esa población estamos hablando de que se han perdido 60.000 elefantes entonces bueno creo que la crisis económica tiene algo que ver pero bueno luego es un tema muy complejo la conservación ya lo sabes es un tema multidisciplinar y muy complejo pero como digo a nivel a nivel africano continental los elefantes y los renacelantes van a salir tocados de esto no sé ahora parece que está remontando la cosa pero pero es un complicado sí se han matado muchos bichos yo te puedo decir perdona sí sigue sí no ilegalmente me refiero el problema de la caza ilegal yo creo que es una lacra en todos sitios pero en África es especialmente importante sí 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 bueno o sea ha habido unos cuantos años donde prácticamente no había caza ilegal de elefantes por ejemplo de rinocerontes esto empezó en el año 2007 pero desde mediados de los años 90 hasta el 2007 bueno había furtivismo obviamente nunca se va a acabar con él pero no afectaba a nivel local y regional ahora ya está afectando incluso a nivel continental y un poco también al hilo de esto de tema de conservación y aprovechando de tu experiencia de todos los países en los que has estado viviendo y trabajando ¿cuál crees que era el que mejor trabajaba en conservación o el que mejores programas de conservación hacían? ¿y en qué consistían un poco estos programas? ¿de qué podríamos aprender los españoles en estos países a nivel de conservación? bueno es complicado es muy complicado así los que mejor trabajan con todas sus deficiencias y todos sus problemas creo que son Kenia y Costa Rica de muy diferentes maneras porque por supuesto el tipo de conservación vamos el tipo de animales que tienen son completamente distintos y las problemáticas son muy distintas Costa Rica ya es un país que en vías de desarrollo mucho más rico con mucho más recursos pero creo que sí que tanto Kenia como Costa Rica hacen las cosas razonablemente bien con muchos problemas ambos y con muchas cosas que sean mal pero bueno aún así yo pondría a esos dos países como los más serios a nivel de los que yo he vivido bueno y ahora otra pregunta complicada ya que te llevo haciendo unas cuantas seguidas quizás esta sea un poquito la más compleja ¿se puede vivir de la conservación de la naturaleza a un nivel personal a un nivel privado me refiero trabajando desde el ámbito privado en la conservación bueno yo creo que sí yo he vivido unos cuantos años de la conservación actualmente vivo de la conservación en parte de lo que de lo que gano a través de la de mi mujer que es ambientóloga y que vive de la conservación puesto que trabaja en el en el PENUMA en la ONU aquí en Nairobi entonces yo creo que sí además bueno conozco a muchos y grandes profesionales en la conservación que trabajan y tienen trabajos bueno pues muy dignos bien es verdad que es complicado es difícil fácil no hay nada la verdad si quieres al final perseguir tus sueños fácil pero sí es factible y posible desde luego bueno pues ya vamos con la última pregunta que es como suelo cerrar todas las entrevistas Iñaki ¿qué consejo les darías a todos los lectores que quieren probar suerte en el mundillo de la conservación? bueno lo primero que aprendan inglés aunque no les guste porque con inglés y español ya pueden ir a medio mundo y eso es así tenemos la suerte de que los que nacemos en España pues ya aprendemos español nos viene de serie con lo cual pues que lo aprovechen pero el inglés es fundamental y luego yo ahora que que las carreras están cambiando con esto del grado máster y tal y cual yo les recomendaría que hicieran lo que hacen los países anglosajones que después del grado salgan un poquito de su país salgan un poco de la universidad de su zona de confort que dicen los anglosajones vayan a descubrir mundo que el mundo puede estar a la puerta de esquina no hace falta que te vayas a África si no tienes dinero que vean un poquito de mundo aprendan cojan un poquito de experiencia profesional de campo o de campo a pie de campo y que luego ya si quieren seguir estudiando que hagan un máster pero yo yo no lo haría de seguido como se suele hacer en España pues de verdad muchas gracias por tu tiempo por prestarnos tu experiencia y la verdad que mucha suerte con ese curso que a mí por lo menos me encantaría poder realizarlo y nada un placer haberte tenido aquí muchísimas gracias Iñaki bueno pues muchísimas gracias a ti Nacho y nada ya sabes eres bienvenido al curso y cuando quieras aquí estamos ¿vale? Gracias hasta luego chao chao chao